Buenas a todos, estamos de vuelta con Legend of Dragon Bienvenidos chicos, chicas al capítulo siguiente, capítulo 52 Seguimos aquí una vez más Hoy espero que, bueno, ya acabemos por fin con esta gran misión que estamos haciendo en los últimos 3 episodios Concretamente nos queda el dragón de Kongol, chicos Dragón dorado, vale, este es el último que dejamos Que pudo ser otro, sinceramente, en lugar de este Pero bueno, en fin, como ya matamos a, ya lo visteis Al dragón de Magua, que fue el último, al dragón de Hatchel Que fue el dragón Violeta Y el primero que derrotamos fue el dragón de Albert De Elemento Viento Así que hoy nos queda el último, chicos No sé cómo se llama, sinceramente Este dragón Pero, bueno, vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a dejar de dar vueltas como gilipollas Porque si no vamos aquí a quedarnos todo el día, tío Para empezarlo Aquí no es, bueno Ahora veremos qué equipo metemos, chicos En cuanto encontremos el lugar Bueno, antes de entrar, eso sí, porque ya una vez entremos dentro Salta el combate Nos echa encima un poco el combate Así que, sí, ¿por qué no? Vamos a intentar cojones hacerlo ya, ¿no? Vamos a montar el grupo Vamos a meter a Hatchel, chicos En lugar de Kongol, ¿vale? Kongol estaba metido ya, pero yo lo he cambiado He puesto a Hatchel, ¿vale? He cambiado un poco el equipamiento Como por ejemplo, ahora Dart, como veis, tiene más PM que antes Debido a que le he equipado el gorro mágico Vale, le he quitado el casco El casco dragón, si no me equivoco Que es el que estaba puesto con Dart Y ese casco, pues, lo equipe con Hatchel, ¿vale? Como veis, para que le dé más vida y demás Más cambios, el anillo giganto Que estaba equipado con Albert, pues, lo he pasado a Hatchel, ¿vale? De hecho hay un pequeño cambio, chicos Ya que Albert, pues, tiene mucho ataque Tampoco me importó, pues, bajarle un poco La fuerza, ¿no? Para que Hatchel, pues, tuviese más Ya que la pulsera poder, pues, aumenta En 20 puntos menos que el anillo giganto, ¿vale? Con lo cual ahora Kongol, pues, está Perdón, Hatchel está un poco más Equivalente en fuerza, chicos Vale, y bueno, un poco más Un poco más Albert sigue estando con Sí El casco leyenda Y la armadura Y lo demás, pues, igual Así que vamos a pasar a los añadidos Vamos a dejarle este que está puesto Martillo brujo Perfecto Así lo dejamos Vamos a buscar ahora A este sí, una vez por todas A este bonito dragón A ver si aparece Sí, mira, aquí está Muy bien ¿Quién tenemos aquí? Eh, ¿cómo te llamas? Belzak Belzak Vaya, vaya A ver cómo se comporta, ¿no? Perdón Que me trabo A ver cómo se comporta este tío Sí, a la vista está Que es de elemento Elemento tierra ¿Eres tú, Rose? No, soy su espíritu Soy el espíritu de Rose Eh, la subyugación de Cadesa será pronto ¿Qué cojones es eso, tío? La subyugación ¿De qué planeta vienes tú, tío? ¿De qué país has estudiado? Subyugación ¿Qué coño es eso, chicos? Hostia, tío Una palabra nueva hemos aprendido hoy, tío Subyugación Madre mía Flipo, tío Tú estás No, no solamente tú Todos menos yo han muerto Oh, vale, sí Todos menos Rose Rose es la más valiente, ¿no? Es de aquí La puta ama Menos Rose Joder, que bien Que bien vive Rose, ¿no? Moren todos menos ella, tío Hostias Se ha picado Se ha picado a nosotros Se ha picado de la manera más triste, tío Bueno Pues venga Vamos a devolverle el favor, chicos Matándolo A ver Empieza Empieza atacando primero Bueno Vale, vale Aguanta bien, perfecto Albert, como siempre, ahí Absorbiendo todo el daño Fallando directamente Que mejor Muy bien Elemento tierra, hemos dicho Pues elemento contrario Como ya es habitual Es viento, chicos Con lo cual Que os da esto Ideas, ¿no? Elemento viento Ese dragón, este Albert ¿No? El adecuado Para Atizarle donde más le duele Pues Vamos a darle Como siempre Más potencia a Albert Precisamente Vale Bueno En lugar de ir corriendo A utilizar el dragón Que es lo más aconsejable Pues No Vamos a atacar directamente Chicos Como ya sabéis Bueno No sé si con este elemento Como es el Suyo Es el daño que más le provoca Pues quitaremos más Pero Como ya hemos visto anteriormente Pues los ataques de dragón Quitan menos, ¿no? Cuando Los personajes están en ese estado Que con un simple golpe Algo Sin sentido Que quita menos Pero En fin Vamos a probar primero Atacar normal Ostias Le quitamos muy poco, ¿eh? Ostia, tío Este tiene mucha defensa El hijo de puta El marvado Con hatchel Vale A ver Ostia, tío ¿Cómo sale el bloqueo ese ahí, tío? 500 me ha quitado, tío Ostia, puta ¿Será, cabrón? Chiquillo Voy a partirte En dos Con la bomba esta Vamos, muérete Venga, ya vamos, chicos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí La tensión sube La tensión aumenta La tensión está subiendo ¿Dónde lo quitas? What the fuck 3.000 Joder Hostia, tío Entonces Estoy pensando Si le hemos quitado 3.000 Esa pasada de vida, ¿no? Con un simple Una simple magia Bueno, simple no Porque la bomba psicodélica Ya es De saber que Es la más potente Pero Quizás este enemigo Es más Vulnerable a las magias ¿No? Le quitan más Con razón Porque además con gol Es precisamente el que Bueno, menos defensa Mágica tiene Y más defensa ¿No? Con lo cual Esto es lo que estamos viendo Ante este tipo Ante el tag Los ataques físicos Le quitan menos Y las magias Le quitan más Con lo cual Sí, vamos a aprovechar Chicos Aprovechar El momento para Atacarle con magias Todo el rato Mira Ataque viento No, pero esto con dart Mejor Vamos a acelerar El proceso con dart Dios 3000, tío Es que no me lo creo Joder ¿Y con Albert? Sí El dragón Ahora sí, venga Te voy a hacer papilla, tío Te voy a hacer papilla Toma Un regalito, tío Sin envolver Este Encima se le puede Aplicar más veces Venga Joder Olé, tío Olé Olé, olé, olé Lo que le ha quitado Dios mío Este combate Me da a mí Que va a durar muy poco ¿No, chicos? ¿Qué pensáis? Va a durar muy poco, tío Hostia Esto parece Dragon Ball Joder Me parece súper, súper sencillo ¿No? Esos ataques Tampoco es que sean Demoledores Se aguantan más o menos bien Y Joder Con magias Estamos, vamos Dejándole en ridículo, tío Está En azul todavía Lo que sí va a costar Es quitar toda la vida Supongo Tendrá muchísima El capullo, pero En fin Un ataque Sí, fijaros No le quitamos una mierda casi Bueno Hostias Eso Eso ha estado muy mal Eso Ha estado muy mal, tío Maldito Belzac Nada, nada Curación rápida, venga Tomar por culo Que no me fío Amarillo Perfecto Venga Pues Un tornado por aquí Un pintura canao Toma, tío A ver Siguiente Dragon De dart Venga Una magia Ya que le hemos aumentado un poco los PM Pues Vamos a darle caña, ¿no? Va a ver Vamos Cambio de uniforme A mí me gusta Venga Vamos a hacerle Esto no Que gasta un porrón Esto gasta una mierda No compensa Gasta mucho Este Este No o Vamos a hacerle Ahí, ahí, venga, subiendo Subiendo, venga Subiendo el daño que le quitamos Vamos ahí, Albert, está en amarillo todavía Bueno, pues Toma, yo sigo Yo sigo, tío Vale, en rojo, bueno Menos mal, tío Que estás caduco ya, estás a punto de palmarla Vamos a ver que podemos Aprovechar para rematarte Magias no, porque no hay más magias Joder, tío, venga, pues Un ataque normal por aquí Mierda, joder Es difícil, eh, este añadido de De Hatchel, joder Aparte, no es un personaje que yo uso mucho en los combates Para que los añadidos, pues, los haga más o menos bien, ¿no? Como pueden ser los de Albert o los de Dark, pero En fin Venga, tío, este que se cree, venga Y que no es tanแลș... ¡Hala! Muy bonito, tío, eso Muy bonito, eh, Belzac Me has matado a dar, tío Pues... A ver ¿Revivir a quién? A Hatchel no ¿Qué cojones? ¿Cómo voy a revivir a Hatchel si está vivo, tío? ¿Qué es el sentido es este? A Dart, coño ¿Qué es el sentido tiene Revivir a un personaje vivo? Ninguno, ¿verdad? Venga, tío Joder Tío, me lo vas a... A traumatizar Joder Venga, muérete de una vez ¡Viva! ¡Viva! Vale, muerto, venga ¡Hala! ¡Ey! ¡Hasta luego, tío! Un placer, matarte Muy bien, misión cumplida, chicos Ya podemos decir punto y final por fin a esta misión De capturar, matar O los dragons estos A los cuatro dragons Muy bien Vale, ¿y ahora qué? Vamos a ver Si no está en algo Sí, claro, ¿te acuerdas? Después de la paliza que te metió, ¿no? ¡Qué jodido! Se acabó Se acabó lo que se daba Muy bien A tomar por el culo los cuatro dragons, chicos Creo que no hay más No hay más dragones, ¿no? Había solamente cuatro Hostia, pero... A ver, esto ha cambiado, ¿verdad? A ver La torre de la derecha parece que ha cambiado, ¿no? O es igual O es mi imaginación Vamos a ver, vamos a entrar Por un casual A ver Ah, pues no Vale, son... Imaginaciones mías Bueno De todas formas Por curiosidad Ya que no hay más dragones Pues vamos a entrar en cada torre, ¿no? A ver si... No sé, un premio Por matar a esos tipos Nos dejan Algún tipo de premio Vamos a comprobarlo, chicos Ya que estamos aquí Por cierto Lo que nos ha ofrecido Para... Hatchel Si no me equivoco No, Hatchel no Con gold Es la misma piedra que hemos obtenido Con el resto de personajes, ¿no? Sí, es esta Reduce el daño de... Elemento tierra a la mitad Ataques de elemento tierra a la mitad Muy bien Ya tenemos cuatro Cuatro piedras Nos quedan otras... Otras tres, me parece Tres o dos No sé cuántas son ahora mismo Las que... Las que nos quedan, sinceramente Pero, en fin A ver Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí arriba Vamos a ver ¿Qué tenemos? Nada Más escombros y más mierda Joder Esta es la recompensa, ¿no? Esta parece que es nuestra querida recompensa Tierra Escombros Rocas De todo, tío De todo menos un premio Joder Qué bien nos... Nos tratan Nada, míralo Eso es que no hay nada, tío Restos, tío ¿Qué somos? Perros Joder Bueno Qué remedio, ¿no? Habrá que conformarse Con lo que Nos han dado En estos Bonitos encuentros Las piedras Elementales Como yo las digo Bueno Pues nada, chicos Entonces media vuelta Vamos a intentar Salir de aquí Quitando Lo que me sorprende mucho Es que no hay encuentros, ¿no? Hostia La flecha azul No cambia de color Eso es algo Muy raro, ¿no? Jugaría que aquí Se te acompañes, tío Venga, sí Nos estamos curados Perfecto Gracias a... Al espíritu de Shirley La maravillosa Shirley La gran Shirley Vamos a desviarnos Por aquí abajo Para... No sé si es por aquí Para visitar a estos Hermosos gemelos Ey, tío ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Cómo os va? Viene mucha gente por aquí No creo, ¿verdad? Porque este sitio Es un poco cutre, ¿no? Para... Buscarse un negocio, tío Mira, anillo giganto Pues... Podemos equiparlo Sí, para... Albert Sí, venga Vale Segundo y cuarto Tiene su negocio Por otra parte Sí, muy bien No me interesa Sí, ya lo sé Ya sé dónde están Están en el campo nevado, tío Vale, quiero... A ver... Hablar con tu compañero, tío O con tu hermano Lo que coño sea este Objetos Nos quedan ocho objetos, tío Libres Para meter aquí cosas Pues, venga Vamos a comprar... Vamos a ver ¿Qué podemos comprar? ¿Qué podemos comprar? Pues esto mismo Nieblas 7 y 7 10 Y 10 A tomar por culo ¡Hala! Rebastecido De objetos de curación Muy bien Pues nada Vamos a intentar salir, chicos Vamos a dejarlo en el mapamundi Ya que aquí pues no hay mucho más que hacer Lo que nos queda ahora a continuación Que lo haremos en el siguiente capítulo Vale, pues será buscar Los últimos polvos estrella Chicos, ¿qué nos quedan? Que nos quedan 5, me parece 5 o 6 Vamos a mirarlo, a ver ¿Qué nos cuenta el indicador? Sí, 45 Perfecto Abajo ahí, como veis 45 Nos quedan 5, chicos Eh... Más o menos me hago una idea Una ligera idea De dónde pueden estar estos 5 polvos Con lo cual En el siguiente capítulo Pues como digo Vamos a ir a buscarlos, chicos ¿Vale? Conseguiremos El premio de... Vamos Por conseguir los 50 polvos Buscaremos el premio Que nos dejan Por hacer esto, ¿no? Que es la piedra de la desaparición Si no me equivoco ¿Vale? Así que Fin del capítulo Vamos a guardar y... Bueno, espero que este capítulo Pues os haya gustado también, chicos ¿Vale? Una misión menos Ya hemos hecho lo más... Difícil, ¿no? Porque ya veis Que los 4 últimos capítulos Bueno, los 3 últimos Mejor dicho No son especialmente difíciles, ¿no? Las peleas contra estos dragons Pero... En fin Sin un nivel muy elevado Pues es posible que cueste un poco más Pero bueno Con el 30 Más o menos 30 35 Esa cosa es pelear con esos tipos Con menos nivel, no sé Quizás cueste más Pero... En fin Un saludo para todos, chicos Ya sabéis En la descripción tenéis el Twitter Facebook Para cualquier tipo de duda ¿Vale? Y nada Me despido Hasta la próxima, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!